Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya estamos en el episodio número 89. Estamos cerrando una decena de episodios más en este podcast. En el que cada vez, si se han dado cuenta, en esta decena hemos estado un poquito imprecisos en nuestro ritmo. Este, que es cada semana un nuevo episodio, pero es precisamente porque estamos, pues, surcando bajo ciertas dificultades, ¿no? Tanto laborales, personales. Y es un rollo, este, que nos diga el buen Sergio, que nos confirme o que nos desmienta. Si no es todo un rollo agendar, aunque sea la grabación de un podcast, es todo un rollo agendarlo. Porque hay muchas cosas, hay mucha actividad, tanto por parte de los artistas como por parte mía, que tenemos que hacer. Y hay muy poco margen de maniobra para poder encontrar el horario en el que podamos coordinar. Y entonces, pues, dentro de toda esa onda, pues, estamos chambeando, ¿no? Entonces, y ese es el camino que decide este podcast. Y, bueno, ahí andamos malabareando las agendas de los artistas y tratando de hacer que coordinemos y que grabemos con todas y todos. Y, bueno, el episodio es el 89 y vamos a hablar con Sergio, mejor conocido como Perrito Fernández. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión, Sergio? Bien, todo bien. Pues, justo un poco ocupado, como dices, pero bastante bien dentro de todo lo que cabe. Ándale, perfectísimo. Bueno, pues, comencemos con este primer tema o esta primera fase, Sergio, sobre tu relación con el arte. ¿Cómo ha ido o cómo tú has vivido esta cuestión del desarrollo, de relacionarte con el arte? Digamos, desde esta parte en la que descubres esa disciplina X, digamos, en este momento, porque no sé qué disciplina pudiste haber conectado primero. No sé si siempre fue la música. Pero, este, ¿cómo ha ido evolucionando, no? Porque, pues, por ejemplo, muchas personas sí conectan con el arte, pero, pues, se quedan hasta, por ejemplo, simplemente escucharlo, ¿no? Ya no hacerlo, no bailarlo. Sí, claro. Escuchar el baile, pero ya no llevarlo a la práctica, ¿no? Y al hábito como activo, sino tal vez una cuestión pasiva, ¿no? Ah, me gusta la literatura, pero, pues, prefiero leer o escribir, ¿no? O me gusta muchísimo la música, pero, pues, la neta, lo mío es más escuchar música que hacer música, ¿no? Hacer música, claro. ¿Cómo ha ido tratando esa relación con el arte? Pues, bueno, creo que justo ha estado este contacto desde siempre. La música siempre es... Músico, mi hermano es músico y mi abuela era músico y así. Sí, entonces, como que siempre estuve esa parte ahí. Y, pero originalmente me gustaba más como la arte, pues, estas artes visuales, como ilustración y dibujo. De hecho, mi idea era estudiar diseño gráfico y estuve estudiando un rato diseño gráfico, pero al final no me terminó de convencer y no me llenó. Y, pues, me decanté más hacia la música. Un poco también me gusta mucho la literatura. Tengo algunos fanzines. Tengo unos cuentos para niños, pero onda Edgar Allan Poe y cosas así, medias, cosas medias retorcidillas ahí. Y, pues, nada, como que siempre el contacto con el arte ha estado en mi vida y poco a poco he ido afinando mis gustos y afinando hacia lo que quiero decir. Este, y creo que este proyecto de Perrito me ha dado más chance de poder como conjuntar muchos. Por ejemplo, justo te digo, en el fanzine, tengo poemas que he escrito, fotos que tomo, este, lados B de las canciones, como estas primeras bocetos de las canciones, y que va acompañando con el proyecto general de la música. Sí, 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 sí. Mucho tiempo libre. Se escucha, se escucha bien, bien chido, porque, pues, digamos que, si ya nos metemos dentro de ese tema, y este último que dices, ¿no?, de cómo tus creaciones, al final de cuentas, como que se correlacionan y se coalimentan, van unidas, ¿no? Mi imagen, la ilustración de la letra de mi música, ¿no? O sea, chingón, o sea, súper padrísimo. Entonces, eso me superlate, porque, entonces, quiere decir que no solamente viste ese tema, esa creación desde un punto de vista, sino que la experimentaste más allá y la viste más allá de un mismo lente, ¿no? ¿Cómo es eso para ti? Porque, por ejemplo, yo cuando me llegan ideas, digo, no soy artista en ese sentido, pero, por ejemplo, cuando me llegan ideas, quiero anotarlas, de repente se me queda la imagen, pero ya no lo traduzco en palabras, y hago la imagen, y después lo veo, y digo, ¡ay, chale!, como que ya no le entiendo a esto, que tenía idea, porque, pues, precisamente no la escribí, ¿no? O sea, simplemente la ilustré, pero, pues, al final de cuentas, era una idea que no referenciaba a nada. En ese sentido a mí me pasaba. Entonces, ¿cómo es que tú le haces, carnal? Pues, básicamente, creo que muchas de las cosas que hago surgen como desde la improvisación, y desde, o sea, sí guardo ideas, sí escribo en libretas, o lo que tengo en la mano, o dibujo ahí, pero mucho sale de, de lo que voy sintiendo también en el momento. Entonces, hay canciones que han salido, por ejemplo, de un sentido como explorando dentro de todo eso, y ya después se me llegan con imágenes mentales, entonces, como que es como de, bueno, pues, ahora, quizás voy a hacer un collage, bueno, también hago collage, de eso ahí en el Instagram, tengo algunos collages, este, entonces, como que ya se va nutriendo, y la idea original va sumando hacia eso, y ya, y ya eso, pero realmente no tengo como un, una fórmula, o un proceso creativo tan definido. O sea, mucho es el, el improvisar. Eh, ándale, qué buena onda. Este, y bueno, sobre esta cuestión de la improvisación, pues, vamos hablando un poquito acerca de, de, de esto, ¿no? Que es, por ejemplo, componer las canciones, y también tener, pues, vaya, aquí le puse el dominio de los instrumentos, pero en realidad, vaya, los instrumentos los podemos ir diversificando hasta los instrumentos que usas para ilustrar, ¿no? O sea, eso me refiero, de que no solamente, este, nos quedemos en lo musical, ¿no? Ya que estás tratando, estamos tratando de, de hablar de todo esto que, que haces, y que me parece, este, pues, una práctica muy chida, la neta, este, pues, esto, ¿no? ¿Cómo es que empiezas tú a componer, entonces, tus canciones? ¿Parten de, de la idea, vaya, de una imagen, o parten siempre de, de una letra primero? O sea, ¿es primero una imagen, o es primero la letra, o cómo va, es, cómo las trabajas? Pues, generalmente, casi siempre... ...música primero, o tocando así, cosas que voy como, o pienso que van bien, realmente de música, no sé mucho, o prácticamente nada, entonces, este, pues, simplemente voy como, como si fuera un rompecabezas ahí, y digo, como también un poco de intuición, y decir, creo que esto podría quedar bien, y así, entonces, ya conforme voy haciendo una melodía, voy como tarareando sobre eso, y ya después, llega como el, el... Por último, decir, ¿qué quiero decir con esta letra, no? Justo hay letras que hablan de cuestiones como mucho más importantes para mí, o sea, no desde mi punto de vista personal, sino como en colectivo, en general, en sociedad, y han surgido así, ¿no? Como que hago la música, pienso cómo puede quedar bien alguna letra, y si algo me llama la atención, alguna noticia, algo que viene a calle, y empiezo como a trabajar en eso, en esa idea. Justo hace rato, bueno, no sé cuándo salga esto, pero, pero, este, en mi Insta, bueno, no, de Bandera Negra, un espacio acá en San Cris, subió una canción que se llama Paula, no te vayas sin despedir, y habla acerca de un feminicidio que hubo en San Cristóbal, entonces, cómo pasó todos los hechos, como que sí me marcó, y luego, entonces, empieza así, primero la música, luego como una idea escueta de cómo puede ir la letra, y ya después la letra, sí. Sí, perfecto, este, me parece bien, bien chido, porque la acabo de escuchar la canción, y ya me estoy cerrando la idea, porque pues dije, ay, no manches, qué bonita se escuchaba, este, entonces ya, ya le diste contexto, estaba muy buena. Bueno, este episodio, pues sale hoy, para quien lo está viendo hoy, sale hoy, y para quien lo está viendo atrás, pues sale, ya salió, entonces, es atemporal en realidad, pero va a salir, y cuando lo estés, ya también vas a tener una referencia, y un motivo para ir a tu red social, que es de Instagram, y darle, este, un corazoncito al video, este, está en la cuenta social, ¿cómo, cómo, cómo se encuentra, este, la, la cuenta de, del espacio donde grabaste? Está como Bandera Negra San Cristóbal, algo así, sí, Bandera Negra San Cristóbal, me parece. Vale, de todos modos, lo vamos a escribir aquí, y ya, vamos a buscar, este, la cuenta, vemos el... Sí, de seguro va a estar reporteando. Y, y disfrutamos de la rolita, ya nos contó un poquito de la historia, y del contexto real, de lo que pasó con esa rolita, este, aquí el buen Sergio, y ahora, eh, bueno, Sergio, cuéntanos, eh, ¿cómo surge este, este proyecto musical? ¿Cómo, cómo, cómo nace? ¿Cuál es esta, esta, digamos, esa raíz? ¿Y cómo lo has ido podando, el arbolito? ¿Cómo has ido formando este, esta cuestión del crecimiento, de tu proyecto musical? Únicamente surge como, o sea, va a sonar muy, muy, este, cliché, y creo que un poco, bueno, va a sonar cliché, pero al final creo que es como un poco verdad de todo esto, ¿no? Como este deseo de, en serio, transmitir algo, y, y no tanto porque me escuche el otro, sino como esta necesidad de yo decir las cosas. Eh, creo que estuve mucho tiempo en, en otro, girando en otros, de esto, o sea, como este acompañamiento musical en mi vida, y las fui cambiando por otras, ¿no? O sea, un tiempo me dediqué a tomar fotos, un tiempo me dediqué a hacer grabado, este, pero poco a poco los fui como dejando, y me di cuenta que, que no hacía nada de mi vida, más que, pues, trabajar, ¿no? Ser un godín. Entonces, pues, nada, eh, incendié la oficina, y... Bueno, no tanto así, pero esa necesidad de hacer cosas así, eh, todo surge también a partir de ver, a, bueno, a escuchar a, a una, a un grupo, un colectivo de poesía que se llama Poesía de Servilleta, este, que son muy buenas, sí, justo. Saludo para toda la colectiva. Sí, un saludo para las servilletas. Este, y también, por ver a El Viaje de Medianoche, de Matt Roque. Entonces, porque realmente fue muy importante para mí. Ah, bueno, y los Rebel Cats, los Rebel Cats también, todo fue ese mismo, ese mismo, tarde-noche. Y, y como el hecho de estar como, con este círculo, decir, ah, pues, no estoy haciendo nada de esto, como que también me llevó a, a querer tomar, eh, otra vez este rumbo. Entonces, eso fue un 2 de noviembre. Y para el 27 de noviembre, yo ya tenía como 4 canciones en un bar, porque eso, me gusta como también la intensidad. Entonces, un tiempo hacía eso. O sea, componía canciones, y aunque no me las supiera, las terminaba tocando, en donde fuera a tocar, por esta misma intensidad de, de querer, como, decir, o sea, quizás para el resto no significa nada, pero para mí es como, ah, si esa canción es nueva. ¿No? Entonces, pues, así fue tomando rumbo. ahora creo que Perrito ya va más, mucho más profundo. o quería hacer una como un, un proyecto mucho más como, eh, es chill y así, de fiesta y tarará, y terminó siendo todo lo contrario. Terminó siendo bien profundo y nada de fiesta. O sea, creo que muchos de los sentimientos, o sea, las cosas que toco, suenan un poco tristes, y varias personas me lo han dicho, pero me gusta también eso. Es lo que me sale. Y quizás el día de mañana que esté muy feliz, puede ser toda la alegría, pero mientras tanto, o sea, no es que, no es que, es como, eh, depurar justo, cortar este arbolillo, de emocional, hasta que llegue el punto que digas, ah, pues sí, ahora puedo pasar a otros temas. Y quizás ni siquiera sea con la música, puede ser otra cosa que no sé que pueda llegar a ser. Y el destino dirá. Exacto, sí, sí, por eso, por eso es que, este, me gusta siempre al final preguntarles, sí, acerca de, de, de la trayectoria de esta, de esta, de esta carrera que, que se está haciendo, pero siempre me, me, me aterrizo y siempre digo, bueno, del proyecto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es eso, un proyecto que puede mutar, que puede cambiar, que puede, este, incluso caducar, ¿no? Y va a tener que salir, y va a tener que, que, que salir otra cosa, ¿no? Porque esa necesidad de, de externar las cosas que uno tiene, pues tiene que, tiene que tener su, su vehículo necesariamente. Y, fíjate que te comprendo en ese sentido de que decías, no, pues estoy aquí en el ambiente, ¿no? Y también me dan ganas de estar ahí, haciendo lo mismo que estas personas. Este, pues porque está chido, ¿no? O sea, padrísimo que yo pueda ver que alguien, en frente de mí está haciendo eso, y que yo tenga también esas capacidades. Digo, tal vez si no la habilidad tan fina como la tiene esa persona, pero sí tengo esas capacidades de poder hacerlo, ¿no? Y así como dices, ¿no? Y de intentarlo, y al final de cuentas, pues salió bien chido. Y, y ahí está en esa onda. Este, y pues parte de esa, de esa, de esa misma emoción que, que comenta Sergio, pues es esto, ¿no? También el, el podcast, espacio cultural es esta cuestión, ¿no? De que yo no podía, o sea, yo no puedo llegar de la nada contigo y ponerme a preguntar así, pues si fuera un desconocido, ¿no? Sin cámara, sin la videollamada, sin el, sin la cita previa, sin la agenda previa, si yo llegara y te preguntara, oye, ¿qué onda contigo, no? ¿Cuál es tu relación con el arte y todo eso? Capaz si piensas que te estoy ligando, o que te estoy cuestionando tu vida, o algo así, ¿no? Y, 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 pero, este, pero me gusta más bien que esta plática, que estos comentarios y que estas ideas que a mí me emocionan, pues puedan quedar capturadas, ¿no? Y que cualquier persona que encuentre, ah, mira, Ferrito Fernández, ¿no? Y le picamos al, al, al episodio, y resulta que dice un, un montón de cosas bien chidas, ¿no? Y terminamos referenciando, pues, de temas bien padrísimos, así como los que estamos tocando. Entonces, eh, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo te has sentido en este, en este, en este desarrollo de tu proyecto musical? Porque así como dices, ¿no? Pues, mi expectativa, o en ese momento lo que yo quería, digamos, lo que tenía pensado como concepto de Ferrito Fernández, era para, para cierto espacio, pero mira, terminó siendo muchísimo mejor o más diferente de lo que yo pensaba, ¿no? Este, ¿cómo, cómo te has sentido con eso? Porque eso casi no lo pregunto. Ah, bueno, pues, me ha gustado, me ha gustado porque creo que también he encontrado cierto público, y ciertos espacios, y eso me gusta mucho, que les gusta lo que hago, y es como de, ah, qué loco, ¿no? O sea, pensar que quizás no le gustaría a las personas, y no, o sea, me siguen hablando, y es como que chido, me sigue interesando, bueno, justo esos espacios, cuéntame todo esto, es, se me hace bien chido, porque eso quiere decir que lo que estoy diciendo está siendo replicado, y está siendo escuchado, y eso me alegra, ¿no? Y justo un poco, eh, como, añadiendo a lo anterior, de que quizás ves a alguien, eh, quizás no tanto como decir, no tengo como esas capacidades, sino como el que puedas replicar, y desde la, desde la onda de espectador, también puedas empezar a hacer eso, tanto para tu propia vida, en general, ¿no? Artística, y emocional, y mental, y lo que sea, ¿no? O sea, creo que todos deberíamos practicar, algo que nos guste, más allá de que si lo vas a publicar, más allá si eres bueno, o eres malo, sino como una forma de expresión, eh, pues del ser, y del alma, que creo que eso es lo que perdura, eso, el alma siempre busca perdurar, el alma que perdure, ¿no? Que trascienda, que trascienda, este, hablando de trascendencia, cuéntanos, este, tú que has estado un poquito más inmiscuido, en ese terreno, cuéntanos, Sergio, ¿cómo, cómo ves tú la escena, para, para, para el folk, en, en San Cristóbal, porque mira, para mí, es fríecito, hay muchos lugares que se ven bonitos, tranquilitos, con esa pinta de guitarra, voz, y algún cajón, algo tranquilón, y no tanto de, de estar, este, reventando al piso, ¿no? A pisotones, o a cabezazos, este, pero bueno, este, ¿cómo, cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo has vivido esa, esa cuestión durante tu proyecto musical? Pues, creo que sí existe bastante apertura, eh, de este, de este género, sorprendentemente, en otros lugares más cálidos, también hay mucha apertura, como el Tuxtla, eh, yo le atribuyo un poco, también, porque, por lo mismo, entre, eh, lo cálido, y, querido, eh, también encontrar espacios que sean mucho más tranquilos, y muchos más chiles, como que la gente también la aprecia, entonces, creo que son, dos ciudades en las cuales ha ido bien, en la Ciudad de México también está mucho esto, o sea, creo que ha sido, en, personalmente, las veces que he estado tocando en otras ciudades, como mucha apertura, hacia, qué puedes decir, y lo que me gusta del folk, es de que, puedes, eh, adentrarte mucho, a ciertos temas, a ciertos tópicos, que quizá, en otros géneros, no podrían llegar a caber tanto, ¿no? O sea, si estuviera tocando, no sé, eh, reggae, quizás, no cabría tanto, o tantas canciones, de, por ejemplo, la melancolía, o de temas mucho más, sutiles, que la gente sería como de, what the fuck, ¿qué estás diciendo? En cambio, con este género, es como, pues sí, mucho más, más tranqui, la gente, también, algo que procura hacer, y que me sale, porque tengo amigos, justo como Ima, que admiro mucho, y toca como, sus temas, muy, muy, muy bonitos, este, y todo, como muy suavecito, y eso, a mí la verdad, me gusta mucho, porque no puedo llegar a esa, esa sutilidad, a esas partes tan sutiles, creo que yo toco mucho más, así del, como desde la, energía desbordada, a veces, el chance de poder, hablar de algo, tranquilo, pero, rítmicamente, no es tan, tan, tan tranquilo, un poco como los Smiths, que soy fan de ellos. Hay bonito contraste, por ahí, este, en, en, en las canciones que, que tienes, a mí me gusta, en lo personal, pero bueno, este, Sergio, pasamos a las preguntas finales, ¿qué te parece? Son preguntas, este, algunas muy puntuales, y otras, este, sorprendentes, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es mi color favorito? Pues, me gusta mucho, el negro, me gusta mucho el rojo, y me gusta mucho el azul, como, este azul, mira, a ver si se logra ver, como este azul. Ok, vale. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Tu animal favorito? Los gatos. Perfecto. Tú, a ver, ¿tu música preferida? ¿Música como género? ¿O? Sí, lo que escuchas, ¿no? Lo que, lo que prefieres escuchar. Creo que escucho mucho, los Smiths, escucho mucho a, Walter Esaú, al viaje de medianoche, fan número uno, este, bueno, sí, ¿quién es más? Pues no sé, creo que tengo, muchos, muchos artistas que me gustan, King Gizzard, The Lizard Wizard, hora. Ok. Creo, abierto a todo, Mad Money también. Bueno, ahora sigue la, 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 la dinámica que tenemos, este, está cerca del, sí, de los procesos creativos, pero bueno, este, es, es como una, ¿cómo se dice? Una simulación. Supongamos que estás en tu momento, ¿no? De, de, de creación, ¿no? Ya te llegaron las musas o, o lo que te haya llegado al momento de, de que tengas esta, esta chispa. Entonces, ¿qué haces primero? Al acomodar, digamos, tus, tus elementos, piensas primero en la melodía, en el ritmo, en la letra, en la duración, en el tono, o en qué tipo de elementos piensas. Jerarquízalos, digamos, al momento de crear, en qué cosas, cómo, cómo vas ordenando eso. ¿En qué pienso? Creo que primero, la, armonía, y la melodía, todo como referente a la música, ¿no? Me pongo a tararear, así, como jugar un poco, entre eso, y ya después, quizá la letra, o sea, un poco de, que, o sea, literalmente hay canciones, que, justo la de Paula, empezó, creo que es como una canción, que la puedes escuchar, y que está, para mí, un poco puntual y potente, en el sentido de que habla de muertes, y cosas así, este, empezó tarareándose, así como de, y ahí un poquito, y escribía alguna, cualquier tontería, ¿no? Entonces, como que de ahí se va puliendo, más, y más, y más, y más, y más, y más, hasta que, me gusta, generalmente, hay canciones, que han salido en una noche, y hay canciones, que han salido así, en meses, o sea, me han llevado un montón de tiempo, porque no me convence, entonces, pues eso, o sea, creo que más bien, es un poco, darme chance, a la improvisación, a lo que voy sintiendo, a lo que voy pensando, un poco a veces también, pues, no sé, tomar algo, fumar algo, inyectarme algo, en eso no, ok, 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 también, hacia estas cosas, no, eso no, eso último no, pero, o sea, tabaco, puedes fumar tabaco, no, este, sí, sí, totalmente, fumar tabaco, no, 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 no funciono, no, no, me, me, entonces, pues eso, un poco, muchas referencias a mi vida, eso sí, hago muchas, muchas referencias a mi vida, creo que no hay canción que, que tenga, que no hable de mí, y eso me doy cuenta después, hay canciones que, de que hablaba, o sea, no, no tenían sentido para mí, hasta que tiempo después, decía, ah, ya, sí, totalmente tiene sentido ahora, entonces, eso, creo que también es como un diario, para mí, así que quieren saber cómo estoy, escuchen mis canciones, qué buena onda, este, fíjate que ahorita, respecto a eso, me acordé de, de que estábamos teniendo una plática con, con una compañera, este, y estábamos hablando de, bueno, ella me decía, me comentaba, que solamente los artistas visuales, eran los que podían, digamos, o tenían esa oportunidad de reflejarse, en su propia arte, no, o sea, hacerse un autorretrato, pues, o sea, y yo decía, bueno, pues un artista, un poeta, un músico, pues se puede hacer una autopoesía, ¿no? Yo creo que se puede, a sí mismo, ¿no? Y se puede hacer una canción para, para sí mismo, ¿no? Y eso fue lo que, lo que me, me recordaste, pero decía, entonces, por ejemplo, una canción para mí mismo, no es como una, no es como un autorretrato, y tampoco, tampoco se va a mencionar como, como una, ¿cómo lo puedo decir? Como una autocanción, o sea, nunca nadie ha dicho, ah, mira, me compuse, o hice una autocanción, ¿no? O sea, si decimos, escribí una canción de mi vida, eso decimos, no, no me escribí una canción para mí, o una canción de mí, ¿no? Claro. Y en cambio, cuando uno se hace el autorretrato, pues dice, me hice un autorretrato, ¿no? O sea, es totalmente diferente, ¿no? Aunque sea el significado, pero me recordaste a eso. Y ahora, Sergio, antes de irnos a despedir, compártenos este punto, que siempre lo anoto como recomendación, pero en realidad es como un último mensaje, ¿no? Unas últimas palabras antes de las despedidas, en el sentido que tú sientas la necesidad de mandarlo, ¿no? O sea, si quieres dar un mensaje profundo, pues va. Si quieres nada más recomendar alguna película, alguna canción, por ejemplo, las tuyas, este, pues también hasta ahí nos quedamos, ¿no? El, el mensaje es, es tanto libre como, como tú lo quieras hacer libre en este momento. Ok. Pues creo que es un poco también lo que decía hace rato, o sea, en general, tratar de expresarse hacia lo que sientes, con los recursos que tienes, eso es como lo, la parte importante de la vida. Creo que eso le da sentido a la vida. Si no, totalmente no tendría esto un chiste. O sea, y es lamentable que personas no puedan hacerlo. sentido de que no sean buenos o sean malos, sino porque quizás el mismo consumismo les ha dicho, si no eres bueno, no lo hagas. Entonces, pues creo que también es un poco pensar hacia adentro, más que hacia afuera. Entonces, pues, pues eso, una película que pueden ver, Jumping Express, de Wong Kar-Way, muy buena. y un artista que pueden escuchar es a Morrissey. Ah, esperen. Ah, no, también Pati Smith. La autobiografía de Morrissey. Es muy buena. Y la autobiografía de Pati Smith. Muchos artistas, creo que, ay, lean Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, lean Edgar Allan Poe, Pues eso, traten de nutrirse de lo que tienen a la mano. y creo que de eso se trata la vida. Y sean lo más auténticos posibles. O sea, siempre al encontrar una voz, hacer que cuando se haga de noche, valga la pena haber vivido ese día. Ándale, perfecto. Ándale. Sí, pero quedó, 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 quedó bien este, ese, ese último, este, movimiento. Sí quedó. Quedó. Este, muy, demasiadas, este, recomendaciones, muy nutritivas, este, en realidad. Y bueno, este, antes de, de cerrar el episodio, Sergio, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? ¿Cómo nos, cómo nos vamos enterando de cada cosa que vas haciendo? ¿De dónde podemos escucharte? ¿Dónde vas a tener tus futuras, este, presentaciones? Todo, todo lo que vas haciendo, ¿cómo podemos, este, ir conociéndolo? La próxima presentación que voy a tener, así importante, bueno, todas son importantes, pero por decirlo que están en puerta, este, va a ser el 28 de octubre de este mes, en Tuxtla, en Tuxtape, o Tape Tuxt, no, bueno, no recuerdo cómo se llama, pero lo pongo ahí, en mi perfil, es perrito, guión bajo, Fernández 3, ahí subo todo, todo lo que tengo que hacer, este, a veces no, no siempre, solo de la música, sino como un montón de cosas, y memes, y cosas así, este, pues es como un diario también, eh, ¿qué más? Y, ah, bueno, en YouTube, en Spotify, Perrito Fernández Música, justo estoy grabando un EP, este, que, ha cambiado de nombre mil veces, pero, ahora, el nombre que tiene es Noctambulo, como Bante y Mamón, pero, este, pues ahí, todo lo voy subiendo a, a Insta, sobre todo, soy muy activo en Insta, sobre todo en Insta, y, pues, eso, ahí, me pueden encontrar, y hablar, y decir, hey, ¿qué onda? ¿cómo estás? Vamos por algo de tomar. Ah, sí, este, justo el 4 de noviembre, se estará presentando un libro de Nerina Vallejo, este, y andaré por ahí también, eso va a ser en el Centro Carlos Jurado, Centro Cultura Carlos Jurado, aquí en San Cristóbal, entonces, está el 28, y el 4 de noviembre. Vale, exactamente, este, esto es lo que iba a comentar, este, Sergio, que vamos a, a ir poniendo aquí, este, enfrente, en la pantalla, para quienes nos estén viendo, este, y nos vayan a ver, pues eso, ¿no? Este, los datos de, y las fechas de, exactas de, del, del lugar, del toquín, el 28, y del evento, el 4, ¿verdad? Este, este, nada, muchísimas gracias, Sergio, por, por todo, definitivamente, está muy chido, todo, todo este trip que, que se ha ido formando, este, más allá de la música, en general, en el arte, este, y en tu vida, definitivamente, y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que lleguen hasta este momento del episodio, hay que seguir definitivamente a, a Perrito Fernández, hay que seguir ese proyecto, y bueno, hay que seguir el proyecto de Paro Austral, y bueno, nos vemos en un nuevo episodio, hasta luego. Adiós amigos, un abrazo.